Hola, bienvenidos de nuevo a la aula de las música. Como sabéis, pues estamos con esta serie de tutoriales para aprender a tocar el piano, el piano básico, con una selección de los ejercicios de Beyer, uno de los métodos más utilizados para la enseñanza del piano. Y bueno, con esta selección pues planteamos que podáis aprender algunas piezas en el piano, a tocar el piano muy pronto, así que bueno, vamos allí con esta tercera entrega. Adelante. Adelante. Muy bien, pues bienvenidos a esta otra clase práctica del ejercicio de Beyer 3. Y bueno, aquí hay nuevos retos, sobre todo ahora que comenzamos a tocar el piano básico, piano desde cero. Y aquí tenemos sobre todo que coordinar ambas manos, nos plantea estos retos. Bueno, pues lo que tenemos aquí también es que hay dos claves de sol, algo que ya comentamos desde el primer tutorial, clave de sol para la mano derecha, clave de sol para la mano izquierda. Algo que no es habitual, lo digo para que reforzar esta idea. Sobre todo la mano izquierda generalmente va con clave de Fa, pero bueno, ahora que empezamos empieza con ejercicios así muy sencillos, para comenzar a leer a dos pentagramas sin muchas complicaciones. Lo más importante de todo es saber coordinar ambas manos, la mano derecha y la mano izquierda, tenerlas bien, bien coordinadas. Pues vamos a empezar con la mano derecha, vamos allí. La primera nota que tenemos es Do en el tercer espacio del pentagrama, en clave de sol, por lo tanto, es una octava por encima del Do central, ¿vale? Este es el Do, que en este caso, el Do central, que tenemos que subir una octava por encima aquí, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y aquí entonces colocaríamos el dedo uno. Entonces vamos repasando compás a compás. Dedo uno, y luego dedo tres en Mi, en notas blancas, ¿eh? Durán dos tiempos en este caso. Aquí ya no ponemos que el Do va con dedo uno y el Mi con dedo tres, pues porque es una repetición del primer compás. Después compás tres, dedo dos en Re, y vienen negras aquí, dedo uno en Do, Re con dedo dos, y llegamos a Mi con dedo tres. Después otra vez se repite Mi, Re, y llegamos a Do. Saltamos a Mi con dedo tres, una repetición de lo mismo, Do con dedo uno, Mi con dedo tres, ¿de acuerdo? Después, Re con dedo dos, Mi con dedo tres, y Re con dedo dos, y terminamos en Do, que en este caso es una redonda, que durará cuatro tiempos. Pasamos al pentagrama de abajo, en este caso tendremos un Re con dedo dos, Do, Re, y después un Mi con dedo tres, Do con dedo uno, después otra vez un Re con dedo dos, y se repite lo mismo que en el compás nueve. Do, Re, después un Mi, después un Re con dedo dos, Do, dedo uno, Mi, dedo tres, después de nuevo Do, dedo uno, Mi, dedo tres, Re con dedo dos, Mi, Re, y Do. Acabamos aquí, este sistema, pero fijaros bien que existen barras de repetición dobles, con estos puntitos, que también la tenemos aquí en el compás nueve. ¿Qué significa eso? Que cuando lleguemos aquí, tenemos que volver y repetir desde el compás nueve, con ambas manos. Entonces, ¿qué haríamos? Pues de nuevo, Re, Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Re, Do, Mi, Do, Mi, y luego Re, Mi, Re, Do, y ahí acabaríamos, una vez repetida esta sección, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues vamos con la mano izquierda, es muy muy sencillo, lo difícil realmente sería unir ambas manos, tocar de manera simultánea. Bien, pues este Mi que tenemos aquí es con dedo tres, en la mano izquierda, y está en la primera línea del pentagrama en clave de Sol, lo que significa que está arriba del Do. Llegamos aquí al Mi, con dedo tres, después vamos al Sol con dedo uno, y de nuevo el Mi y el Sol, que es la repetición del primer compás, lo que sucede también con la mano derecha, ¿no? Es una repetición. Después, Fa con dedo dos, después hay Mi, dedo tres, Fa, dedo dos, Sol, dedo uno, y después vamos al Sol de nuevo con dedo uno, y vamos al Fa con dedo dos, en este caso, ¿de acuerdo? Y luego tendremos el Mi con dedo tres, el Sol con dedo uno, y después el Mi de nuevo, y el Sol con dedo uno. De ahí vamos al Fa con dedo dos, Sol con dedo uno, Fa con dedo dos, y acá vamos al Mi con dedo tres, que en este caso sería una redonda también, ¿de acuerdo? Bajamos, entonces, y hacemos Fa con dedo dos, después Mi con dedo tres, Fa con dedo dos, Sol con dedo uno, Mi con dedo tres, Fa dedo dos, y después de nuevo lo mismo, Mi, Fa, Sol dedo uno, Fa dedo dos, Mi dedo tres, Sol dedo uno, y se repite lo mismo, Mi, Sol, y luego Fa con dedo dos, Sol dedo uno, Fa dedo dos, y Mi, terminamos este pentagrama con este Mi con redonda, pero recordad que están las barras de repetición, y tenemos que volver aquí, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Mi, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, y ya se acaba, ¿vale? Esto va así, ¿eh? Y bueno, lo interesante es poderlo tocar a tempo, con manos separadas, vamos a hacer primero la mano derecha, en este caso cogeremos... No sé, 80 quizás sea mucho, vamos a ponerlo a 72, ¿vale? Y comenzaríamos desde el principio, lo hacemos con la mano derecha, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro, un, dos, Mi, Do, que duran dos tiempos, Mi, después un Re, Re, Do, Re, Mi, Mi, Re, Do, Mi, Do, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, y cuatro tiempos, dos, tres, bajamos, Re, Do, Re, Mi, dos, un, dos, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Mi, Do, Mi, Re, Mi, Re, un, dos, tres, un, dos, tres, repetimos a compás nueve, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Mi, Do, Mi, Re, Mi, Re, un, dos, tres, cuatro, silencio, ¿vale? Ahí tenemos entonces la lectura con la mano derecha, te sugiero mucho que lo hagas así a tempo, ¿eh? dándole a cada blanca dos pulsos, a cada negra un pulso y a las redondas cuatro pulsos de duración, ¿de acuerdo? Mano izquierda, contamos cuatro y empezamos, un, dos, tres, cuatro, Mi, Sol, todos, dos pulsos que son blancas, después un Fa, Mi, Fa, Sol, estas negras, Sol, Fa, Mi, Sol, Mi, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, dos, tres, abajo, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Sol, Fa, Un, dos, tres, repetimos, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Sol, Fa, Un, dos, tres, cuatro, silencio. Es muy importante que cantemos junto con las notas cuando lo hacemos así para ir interiorizando esa musicalidad, ¿de acuerdo? Pues vamos con las manos juntas, que es lo que sigue. Vamos a hacer compás a compás, lo pongo aquí en medio el puntero rojo para que sepas que estamos en el compás uno. Entonces el compás uno tendríamos que hacer un Do, Mi en la mano derecha y mano izquierda un Mi, Sol, pues nada. Entonces primeras blancas serían un Mi con Do, dedo tres, dedo uno y después dedo uno con dedo tres, ¿de acuerdo? Te sugiero que repitas muchas veces esto hasta que lo tengas bien interiorizado. No es muy difícil hacerlo así, pero bueno, compás dos lo mismo. Repetirlo, ¿no? Compás uno y dos es exactamente lo mismo. Después compás tres, entonces ahí tenemos blancas al principio en ambas manos con dedos dos, el Re por arriba y el Fa por abajo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Después la primera negra que aparece en ese compás sería un dedo uno y un dedo tres abajo. Después dedos dos, un Fa y un Re. Entonces, ¿cómo sería este compás? Es muy importante hacerlo varias veces, ¿de acuerdo? Una vez lo tienes, pues pasamos al siguiente compás. Hacemos Sol y Mi, serían blancas aquí. Y después en las negras se repite de nuevo Sol con Mi y bajamos a dedos dos, que sería un Re y un Fa. ¿De acuerdo? Entonces ese compás sería... Repítelo varias veces. ¿De acuerdo? Siguiente compás. Pues tenemos un Do con un Mi abajo y después un Sol con un Mi arriba. Entonces sería... Adivinasteis, ¿no? Es exactamente igual que el compás U, ¿no? Y después, siguiente compás, tendríamos Do con Mi y Sol con Mi. Exactamente igual, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo tenemos, nada, hay que repetir varias veces. Después tenemos el siguiente compás. Tendríamos un Re con un Fa, con dedos dos en ambas manos. Y después subimos a un Mi arriba con un Sol abajo. Después un Re con un Fa. Mi, Re. Entonces sería este compás. ¿De acuerdo? Y terminamos entonces con Mi abajo y un Do por arriba, que serían cuatro tiempos. ¿De acuerdo? No es nada difícil. Visto así, pero después ya cuando cojamos el pulso quizá sea un poco más complicado, ¿no? Bueno, pues a partir del compás nueve tendríamos un Re con un Fa de nuevo. Bajaríamos a un Do con un Mi. Después volvemos a los dedos dos, que serían un Fa y un Re. Y siguiente compás tendríamos un Mi arriba y un Sol abajo. Y después un Do con un Mi, ¿vale? Entonces sería Mi con Sol y después un Do con un Mi. De Do uno y de Do tres. Entonces esto es así, repetido varias veces, ¿no? Vale. Siguiente compás. Tendríamos un Re con un Fa. Después un Do con un Mi y un Re con un Fa. Pues sería repetirlo varias veces. Siguiente compás. Tendríamos un Sol y un Mi. Y después en las segundas blancas un Fa y un Re con dedos dos, ¿vale? Dedo tres, dedo uno y dedos dos. Repetirlo también. Después, siguiente compás, un Do con un Mi y un Mi con un Sol. Algo que ya hemos hecho antes, ¿vale? No hay tanta complejidad aquí. Y el siguiente compás lo mismo. ¿Vale? Repetirlo varias veces para tenerlo bien asimilado. ¿Vale? Después, siguiente compás. Un Do, perdón, un Re y un Fa con dedos dos. Después tendríamos un Sol y un Mi. Y después un Fa con un Re. ¿Vale? De la manera que quedaría así. Repetirlo varias veces. Y aquí acabaríamos ya con un Do y un Mi. Y lo suyo sería, como ya os dije, volver a repetir desde aquí, ¿no? Pues no lo hacemos ahora porque es lo mismo. Y nada, pues concéntrate mejor en repetir varias veces cada compás con las manos juntas. De tal manera que coincida exactamente en ambas manos las notas y los dedos que tienen que ser. ¿De acuerdo? Y una vez tengas bien eso, pues pasamos entonces a hacerlo a tempo desde el principio. Pues vamos ahí. Bien, para hacerlo a tempo yo diría bajar un poco el pulso, 65. 65 para estudiar estaría bien, ¿eh? El metrónomo, 65 pulsos por minuto. Pues vamos ahí. Si ya lo puedes hacer conmigo, genial, ¿vale? Y si no, pues hazlo más lento antes y después lo haces junto conmigo. Contamos cuatro tiempos. Vamos, un, dos, tres, cuatro, blancas, ¿eh? Tienen negras. Dos, tres, cuatro, y... Dos, tres, cuatro, y... ¡Un, dos, tres, repetimos! ¡Un, dos, tres, repetimos! ¡Un, dos, tres, cuatro, silencio! Ahí lo tenemos. Sé que así lento, pues bueno, puede resultar un poco agobiante, depende cuántas veces lo hagas, pero bueno, es parte del proceso del estudio del piano, ¿vale? Ya después, una vez hecho lento, puedes empezar a hacerlo más rápido conforme vayas pudiendo. De 65 lo subes a 70, 75, 80, y vas subiendo hasta que puedas hacerlo rápido, ¿no? Y entonces ya adquieras sentido. Etcétera, ¿no? Y entonces ya todo quedará mejor. Pues bien, ya tenemos entonces el estudio de Beyer. Pues mucha suerte con ello. Bueno, pues espero que este ejercicio te haya resultado interesante y que, bueno, hayas subido un escalón más en tu aprendizaje del piano. Bueno, recuerda, si estás en YouTube, pues suscribirte a nuestro canal, un me gusta, para seguir avanzando en este proyecto. Y también te invitamos a que visites nuestro blog, hazmusica.net, y que te suscribas a nuestro boletín de novedades para que recibas todas las actualizaciones que vamos haciendo con todos nuestros tutoriales, ¿de acuerdo? Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!